Que me ayudes a enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza el corazón. Que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo. Que me arranques las entrañas y me mires, más adentro donde solo vivo yo. Que me saques esos miedos y los tires, a los charcos y pisarlos tú y yo. Y en los charcos saltaremos tú y yo. Que te aquí cien veces naufragó. Que tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Que me ayudes a enseñar mis cicatrices, que el payaso de tu circo sea yo. Lucharás con el pie la luna llena, tumbadita en mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia, con este idiota que cien veces naufragó. Y tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Y tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Y tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Lucharás con el pie la luna llena, tumbadita en mi lado del colchón. Lucharás con el pie la luna llena, tumbadita en mi lado del colchón. Lucharás con el pie la luna llena, tumbadita en mi lado del colchón. Y tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Y en los charcos saltaremos tú y yo. En los charcos saltaremos tú y yo.